Emociones, que las genera, simplemente la electricidad que recorre nuestro cuerpo. Esa misma que nos enciende, que nos hace amar, que nos hace crecer. Dando lugar a la atracción y a la vida. Para nosotros, electricidad significa prestaciones en estado puro. Y no solo en la carretera, también en la sangre que fluye a través de nuestras venas. Transforma el aire que respiramos en una cadena infinita de sensaciones, curva tras curva, latido tras latido. Una energía ilimitada que nos atraviesa. Generando toda una descarga de emociones. Es posible que nuestra razón lo llame movilidad eléctrica. Pero en nuestros corazones siempre será... E-Performance. independence. E-Performance. E-Performance. E-Performance.